Musique 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 Entonces, tenemos que estudiar un producto último día Correcto Y pero tenemos que cuantificarlo y justo en ese camino 3 o 4 años se llama Lian Starag la traducción es poco complicada porque viene de un proceso de Toyota en el cual pasaba lo siguiente ¿qué cosa es el Lian Starag? un poco, un poco funciona vamos a trabajarlo de esa manera Eric Rice, que es el autor de ese libro es un programador que hace 10 años creó, si puede ser un panoramicador también que creó un software ¿se acuerdan del famoso Messenger? de hace 10 años en el Messenger también había había American Online había varios había varios, varios, varios servicios de esa experiencia entonces a ese señor, que era un programador le corrió a hacer ¿saben lo que son los avatars? unos polliquitos que supuestamente se asemejan a mi era una especie de juego que creabas un avatar y ese avatar se conectaba con el Messenger entonces tú tenías un millequito digamos, entre un chiquito caminaba en una comunidad pero utilizaba jalaba el Messenger como mecanismo para chatear entre otros entre otros miembros entonces la idea era que aparte de que la gente chateara también se creara una especie de ciberespacio donde todos tus amigos tenían sus avatares y empezaran a ganar de una manera jugada entre ellos entre ellos sobre todo para el público joven lo que no tienen es porque es para el público de 15, 20 años entonces la idea renovadora el equipo era genial se llegaron a tener un ganacimiento de millones de dólares para el proyecto pero dijeron si vamos a hacer este proyecto tiene que funcionar para Messenger Microsoft tiene que funcionar para Messenger Yahoo también la ICQ también había como 8 mensajerías en ese momento entonces se complicaron la vida haciendo un programa se demoraron un año haciendo un programa de Amatars pero que funcionara para todas las plataformas y me hicieron un proyecto ok lo lanzaron al mercado no pasaba nada 1, 2, 3, 4, 5 pero no tenían que ser miles no pasaba nada entonces empezaron a buscar adolescentes suponían que eran computadoras les pagaban 100 dólares y se interactuó con el niño se obligaban a entrar y empezaban a jugar este era muy complejo el programa había hecho demasiado demasiado complicado entonces él decía está interesante pero me cuesta entender cómo funciona y yo me aburrí entonces me voy pero no le quieres pasar a tus apontatos que también fue no porque si no lo entiendo me da vergüenza a mí pasar algo que lo entiendo de los pasos procesos que me gustan me di cuenta de que el problema es que el producto era demasiado complicado si hubiera sido más simple él dijo si de repente solamente lo hacía con messenger de microsoft si de repente los avatares eran más sencillos me costaba producir todo el software un mes invertí solamente 100 mil dólares y verificaba si funcionaba o no funcionaba pero me gasté un millón de dólares y un año a aprender que al cliente no le gustaba con eso se dio cuenta de que un startup no tiene la certeza de lo que los clientes quieren no saben lo que los clientes quieren y tienen que hacer un negocio con el producto mínimo viable justamente a través de este proceso construye crea un negocio al menor costo posible pero tienen que tener un tipo de indicadores de definición para ver si tu hipótesis o la computación está bien aprende de eso y si eso funciona entonces crece pero en caso contrario se llama pivotea regresa entonces justamente es un poquito complejo el sistema pero de todas maneras si nos ha presentado lo vamos a tener en un día para los que estén interesados y en una tabla de validación de vida de los escuelos y en una tabla de la manera de los escuelos acá ¿bien? entonces eh regresando a un objeto que tenía su negocio ¿no? hipótesis de santo hipótesis de cliente a los clientes de Nueva Zelanda en la historia les va a gustar les va a gustar las joyas de Perú ¿correcto? pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema solucionado? hay un determinado público de mujeres que quieren productos exóticos de otros países como India Perú México esa podría ser la hipótesis entonces la solución tienen que ser productos con modelos o técnicas étnicas que justamente expresen esa compra de un producto de origen del otro país o de repente entonces hacen esa especie de hipótesis ¿cierto? entonces creas acá los supuestos que haces tu canvas una vez que haces tu canvas tienes que usar una forma de medir en este caso es tu página web pones un nombre inclusive algo de Perú antes un tema medio andino étnico etcétera y tu pones un criterio ¿no? dices voy a lanzar el producto la página por unos 6 meses voy a invertir 100 dólares visuales si si gano 200 dólares al mes la rentabilidad me cubre es viable entonces el negocio funciona lo valido hipótesis efectuada crece si no funciona entonces de repente la gente no quiere productos étnicos quiere productos modernos simplemente con materia prima peruana de repente joyas peruanas pero de repente con algunas semillas rojitas que hay ojo de conceptos que no sean tan étnicos sino que sean modernos pero con insumos peruanos que no sean tan éticos consuelos todas